Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el avance del capítulo 56 de Café con Aroma de Mujer, donde veremos que Carlos le presenta a Le Marcos su nueva socia, quien será Marcela, por lo que Le Marcos se pone muy feliz al escuchar esta noticia. Por otro lado, veremos también que don Pedro le pregunta a su hijo Carlos si tuvo algo que ver en el secuestro de don Octavio, por lo que Carlos le comenta que no tuvo nada que ver, así que no quiere que lo involucre en enredos. Veremos también que todos están en la mesa hablando cuando Paula les cuenta que al parecer Iván se compró un avión, pues de todos se sorprende más Sebastián, pues es que no son los únicos que hablan de este tema, sino también Lucrecia, ya que Iván le presentó su nuevo avión, así que Lucrecia enojada le pregunta de dónde es que está sacando tanto dinero. Veremos cómo Lucía llega para abrir la puerta cuando encuentra a su papá, que llegó, así que se asusta mucho, pues intenta deserrarle para que no entre, pero su papá la empuja, intentando entrar a las malas, por lo que Lucía no tuvo de otra que dejarlo entrar. Y por último, veremos cómo Sebastián se da cuenta dónde es que Gaviota y Salinas están viviendo. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de mañana, pero antes de irme quiero contarles un poco de lo que sucedió en el capítulo de hoy, donde vimos que al final Maracucho y Margarita terminan hablando, pues Maracucho le comenta que donde ella se hubiera quedado muy seguramente Aurelio y ella estarían juntos, pero Margarita dice que de pronto no, pues ahora lo que realmente ella quiere es estar enfocadas en su hijo, solo quiere pensar en él y recoger para llegar a Bogotá con el fin de encontrarlo, por lo que Maracucho le comenta que la acompañará a Bogotá, así que Margarita le agradece mucho, pues también quiere ir a saludar a Gaviota, pero Maracucho se asusta un poco ya que sabe que Gaviota no quiere que sepan que tiene un bebé. Vimos que Bernardo, Marcelo y Sebastián hablan sobre celebrar los 70 años que cumple la empresa con todos los trabajadores, pues quieren hacer una reunión grande, por lo que Sebas pide que también inviten a Gaviota y a Carmen, pues sea como sea ellos le deben una disculpa, por lo que quisiera que lo hicieran de esa manera, ya que Gaviota y Carmen también fueron muy importantes en esa finca y sobre todo en la vida de su papá, por lo que todos están de acuerdo, pero Bernardo está un poco asustado porque no sabe qué le dirán a su mamá Julia, por lo que Sebas les pide que no se preocupen, que él se encargará de todo eso. Miramos que Margarita habla con Arturo contándole que ella sí estaba con Aurelio, pero siempre le gustó él, pues quisiera que salieran a tomar unos tragos, pero Arturo le comenta que ya se comprometió con Aurelio, por lo que otro día lo harán con ella, así que Margarita dice que lo entiende. Observamos que Marcela le cuenta a Bernardo y a Sebastián lo que le está pasando a Carlos con el bar, que estaba a punto de perderlo, por lo que a Sebas se le ocurre una idea de que se unan los tres, pues ella igual quiere tener un restaurante, pero Bernardo les pide que no lo involucren en eso, así que Sebas le da entonces la idea de que se unan los dos, así que Marcela contenta acepta esta propuesta. Miramos que Maracucha y Aurelio hablan sobre Margarita, donde Maracucha le cuenta que por fin logró hablar con ella, pues entiende la preocupación de Margarita y hay que darle tiempo, pero Aurelio le comenta que no le está gustando tenerla en la finca, porque siente que se mete en la relación de los dos, pero Maracucha le aclara que no es ella, que es él, si llega a permitir eso, así que en ese momento llega Margarita para pedirle a Maracucha que también la lleve al pueblo, pues se irá a tomar un poco en el bar. Vemos que Lucía obtuvo lo que quiso y llegó con la bebé a la casa, por lo que Julia le ayuda un poco, pues en ese momento llega Lucrecia, así que quiere ver a la bebé, pero Julia le pide que primero hablen un poco, ya que está muy preocupada en ver cómo Iván trata a Lucía, pues ella necesita que Lucía esté lo más tranquila posible para poder que esté enfocada en la bebé, por lo que Lucrecia le comenta que eso es más que todo por lo que ha pasado toda la vida, que es la delantera que quiere llevar Iván en todo momento con Sebastián, pero Julia dice que no cree eso, pues en ese momento llega Lucía y Lucrecia y la felicitan porque pudo llevar a la bebé. Vemos que Iván llega a donde Marcia, pero no sabía que Wilson la estaba vigilando, por lo que Iván comienza a besar a Marcia casi que obligada, pero Marcia no se deja, así que Iván cree que ella está solo jugando y que eso le gusta más. Observamos que Marcela se encuentra con Gaviota, así que habla con ella un poco, felicitándola por esos proyectos que está sacando adelante, así que quiere saber un poco de su vida, pero Gaviota no le cuenta mucho, pero sí le pregunta a Marcela cómo van las cosas y Marcela le cuenta que no la dejaron montar el restaurante donde su papá quería, pero que ahora posiblemente montará otro, así que quiere invitarla para que vaya. Observamos que a Sebas hay cosas que no le cuadran de todos los papeles que está leyendo, pues no entiende para dónde se está yendo el dinero que no aparecía, por lo que realmente se da cuenta que necesitan la ayuda de un profesional, así que Bernardo le pregunta si en todo eso puede estar involucrado Iván, por lo que Sebas comenta que posiblemente. Vimos que Marcia e Iván pensaron que había llegado Carlos, por lo que tocaron la puerta, pero realmente era Wilson, quien quería saber qué hacía Iván, si de pronto estaba molestando a Marcia, pero Marcia le comenta que simplemente llegó para terminar de firmar unos papeles, por lo que le pide a Wilson que se vaya y Marcia le aclara a Iván que eso es lo que está pasando, que Carlos la está vigilando mucho. Vemos que Marcela y Gaviota siguen hablando, pues terminan recordando a Don Octavio, quien fue un buen hombre, pues de él fue la idea del restaurante en la finca, pero no se pudo, por lo que Gaviota lo siente mucho, pues ella sabe lo buena persona que era Don Octavio, así que Marcela le pide que se deje llevar a su casa que está lloviendo mucho, pero en ese momento Gaviota recibe la llamada de Carmen, diciéndole que la bebé no para de llorar y ella ya está preocupada, así que Gaviota le pide a Marcela que otro día la lleve, pues se tiene que ir. Miramos que Lucía se entera que Seba se demora, por lo que se pone triste ya que no podrá ver a la bebé despierta, pero Julia le pide que no se preocupe porque ella misma lo llamará para que llegue ya. Vemos que Iván llama a Carlos para contarle que Marcia es muy despistada, pues llegó a su oficina para firmar unos papeles y no los firmó todos, así que él tuvo que ir a su casa para que los firmara, pero Carlos le pregunta cuál era la prisa para firmar esos papeles y Iván se inventa que todo es culpa de Sebastián. Miramos que efectivamente Julia llamaba a Sebastián para que llegue temprano a la casa, pues aún no le ha contado que la bebé está en la casa, así que Sebas le tiene que hacer caso. Vimos que Margarita se emborrachó y habla con Don Pedro para contarle que le quitaron un amor, pero Don Pedro le pide que no sufra, que ella es una mujer muy bonita, así que Margarita deja de hablar sobre eso preguntándole a Don Pedro por qué será que su hermano trabajará para su hijo, pues sabe que él fue el que se inventó ese poco de cosas de Julia y Gaviota, pues sabe que no lo hizo solo así que le gustaría saber por qué su hijo Carlos lo mandó, así que Don Pedro no entiende nada de lo que Margarita le está diciendo, pues no tenía ni idea de esas cosas, pero mientras esto pasa Aurelio y Arturo hablan sobre Margarita, pues está pasando de copas así que la tendrán que llevar. Miramos que Carlos está pensando en todo lo que está pasando con Marcia, pues sospecha cada día más que tiene algo que ver con Iván. Vemos que Carmen está en el hospital por lo que registra al bebé diciéndole que se llama Fernando Vallejo, pero en ese momento llega Sebastián para preguntarle qué hacía en ese lugar, por lo que Carmen se inventa que son unos exámenes médicos, así que Iván le cree, pero de una vez la invita junto a Gaviota para que vayan a los 70 años que cumple la empresa, pues para él es un honor tenerla en ese lugar ya que estuvo muchos años en la finca y sabe que hasta incluso su familia le dio una disculpa, así que Carmen se va para pedirle a Gaviota que se esconda, que Sebastián está en el hospital y las puede descubrir. Vemos que Lucía está ansiosa y llega Sebastián, así que se pone mucho más contenta, pues Sebas dice que estuvo en la clínica para saber sobre la bebé y se asustó cuando no estaba, pero ahora está feliz de verla en la casa, así que Lucía se la pasa comentándole que ahora tienen que ser una familia los tres para que no le falte amor a su fila. Miramos que Gaviota habla con Carmen de esa invitación que le hicieron donde las dos tienen miedo de ir, pero si quieren hacerlo, pues saben lo importante que será ese festejo y lo quisieran hacer más que todo por la memoria de Don Octavio, ya que saben que él fue un buen hombre, pero también sobre todo por lo bien que le habló Sebastián a Carmen. Wilson llama a Carlos para contarle que Iván estaba y que era mentira lo de los papeles, ya que no lo vio con nada, así que Carlos duda mucho más de Marcia y de Iván. Vemos que Marcela le deja la propuesta a Carlos de que se hagan socios, por lo que Carlos le gusta mucho esto y quiere hablar bien. Vemos que por último Carlos sigue pensando en todo lo que se ha dado cuenta de Iván y Marcia, pues al parecer quiere hacer algo. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de mañana. Nos vemos en un próximo avance. Gracias.